Para hacer la falda de este peto, primero mide el largo desde el centro de la camisa y corta. Dependiendo del ancho de tu camisa, tendrás que cortar X tiras. En mi caso fueron 3. Usa la overlock o un punto en zigzag a 0,5 cm del margen para unir las tiras. Corta por la mitad la tira para tener los dos tirantes. Dobla por la mitad con los derechos enfrentados y marca con la plancha. Cose dejando un margen de costura de 0,5 cm. Para darle la vuelta a la tira, ayúdate con un boli. Una vez le has dado la vuelta, plancha los tirantes. Para hacer las cabillas del pantalón, puedes utilizar una de las mangas. Necesitarás 5 piezas. El largo y el ancho serán diferentes según la talla. Dobla los extremos hacia el interior con los reveses enfrentados dejando unos 0,25 cm de margen. Marca con la plancha y dobla las trabillas por la mitad. Cose dejando un margen de costura de 0,25 cm. Corta 4 piezas siguiendo las medidas de la talla que estés cosiendo. Dobla los extremos hacia el interior. Marca con la plancha. Dobla por la mitad y vuelve a marcar. Cose el borde dejando 0,25 cm de margen. Cose la plaqueta para que no se abra la falda. Desde el centro, coloca dos trabillas de los tirantes a la distancia indicada. Haz lo mismo en la espalda. Usa la overlock o un punto en zigzag a 0,5 cm del borde para fijar las trabillas. Haz un dobladillo a la longitud indicada según la talla y márcalo con la plancha. Empezaremos por la parte trasera de la falda. Con el dobladillo extendido, coloca la primera trabilla del cinturón justo en el centro y por debajo de la marca del dobladillo. Coloca el resto a la misma distancia entre ellas. Cose las trabillas solamente en la parte superior utilizando un punto en zigzag. Haz una costura recta por encima del borde del dobladillo dejando una abertura de 3 cm. Deja espacio suficiente entre la costura que acabas de hacer y la que vamos a hacer ahora para poder meter el elástico por dentro. Para esta costura no necesitas dejar una abertura. Corta el elástico a la medida indicada. Utiliza un imperdible para sujetar uno de los extremos del elástico y guiarlo a través de la cintura. Solapa los extremos del elástico y cose dibujando un rectángulo. Cose la abertura de la cintura. Acaba de coser las trabillas a la falda. Asegúrate que la costura queda por debajo del elástico. Utiliza un punto en zigzag. Pasa el tirante por tu trabilla, haz un dobladillo y cóselo. Usa un punto en zigzag. Por último, haz los ojales a los tirantes. Y aquí está tu pinafore dress. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!